los insectos pueden tener un estigma que es más un mito que una realidad, el cual puede hacer creer que nunca se van a extinguir, esto puede llevarse de la mano con una amplia taza reproductiva, donde cuando una hembra ovoposita pone cientos de huevos, cosa que puede crear la ilusión de que todos estos continuaran con su ciclo de vida, pero no es así y como muestra tenemos al insecto palo de hove o langosta de los árboles. este insecto habita en australia, su principal lugar de hábitat era la isla de lord hove a 700 kilómetros de las costas australianas, pero fue extinto en su totalidad en ella y se pensó que se había desaparecido en el año 1918, pero en el 2001 se descubrió una colonia de 30 miembros, en el pequeño islote de la pirámide vol, un grupo de pequeñas islas cercanas a la isla lord hove a 25 kilómetros. son insectos fázmidos, es decir un orden de los insectos donde se engloba los insectos de palo e insecto soja, viene del griego que significa aparición y eso se debe a que se camuflajean muy bien, con el entorno simulando una apariencia de una rama. los ejemplares adultos son especímenes que llegan a un largo de 15 centímetros y pesan 25 gramos, siendo artrópodos de gran tamaño, donde las hembras tienden a ser de una talla mucho mayor que la del macho. sus apéndices locomotores largos y gruesos, sobre todo las patas traseras, se pueden equiparar al diámetro de su cuerpo, ese es el motivo por lo que en ocasiones se le llama langosta de suelo o salchicha con patas. una diferencia con gran parte de los fázmidos es que carecen de alas, pero lo compensan caminando muy rápido cuando lo amerita, son insectos que presentan un comportamiento muy inusual entre ellos, el macho sigue casi todo el tiempo a la hembra, en una especie de cadena, formando un vínculo particular donde las actividades del macho dependen de lo que esté haciendo ella, como el comer hojas, debido a que es una especie folíbora y durante la noche se les puede ver abrazados mediante 3 patas con su pareja. esta especie se puede considerar monógama por sus hábitos, cosa que es casi inusual en los artrópodos, debido a que gran parte se mantenía extinta y no se les habían conocido especímenes vivos, hasta hace poco mucha de su información se está estudiando y se desconoce gran parte de ella. se sabe que las hembras ovopositan cerca de mil huevos y los cuelgan en las ramas de los árboles, la eclosión puede tardar hasta 9 meses en ocurrir, naciendo una pequeña ninfa de color verde brillante y son activas durante el día y conforme ocurre la maduración, cambian a un color café o negro y se vuelven nocturnas. otra condición extraordinaria es que si se presenta una escasez de población, una hembra puede recurrir a la partogénesis, es decir, una hembra puede reproducirse sin la necesidad de que un macho la copule. se desconoce mucho acerca de ellos, debido a que se teoriza que en 1918 el barco ss macambo encallo en la isla lord hop, permitiendo que ratas negras invadieran esta y mataran a todos los insectos palo, tan rápido que en 1920 no existían rastros de ellos en la isla, sin embargo en 1964 en la isla aledaña se encontraron cadáveres de estos insectos, lo que podría indicar que aún seguían con vida, llegando al punto que en el 2001 se teorizó que una de estas, al tener mucha vegetación podría haber especímenes vivos y por medio de muchos esfuerzos y al encontrar un arbusto que en el suelo contaba con gran cantidad de excrementos, tuvieron la idea de visitarlo por la noche, realizaron una visita a este y al llegar redescubrieron a una población de 24 especímenes, por lo que fue un gran momento histórico al encontrar a estos con vida. posteriormente se llevaron unas parejas para criarlas en cautiverio y estudiarlas, donde su objetivo fue producir gran parte de ellos e introducirlos a su principal isla, donde se está exterminando a las ratas para restablecer una normalidad en este lugar y se pueda llevar sin el riesgo de que desaparezca. es una especie que está en peligro crítico de extinción, pero en la actualidad se cuenta con una población de mil individuos en cautiverio y 13 mil huevos en espera de que un 80% eclosione y llegue a adultos, por lo que se está logrando revivir a esta especie, de estar considerada extinta a una población normal, donde se espera que se logre en los próximos 5 años. actualmente muchos zoológicos cuentan con este espécimen, como el brisol zoe en inglaterra, el zoológico de san diego en estados unidos o el de toronto, por su lado el merboon zoe en australia hace lo propio. un ejemplo y un esfuerzo de que lo peor se puede corregir, además de un invertebrado muy raro y que se gana su honor de ser el insecto más raro del mundo, por muchos motivos que aún siguen impresionando, eso es el insecto palo de ho. espero el vídeo haya sido de su agrado, si fue así dale me gusta y compártelo para que más gente conozca este canal, les dejo mis redes sociales para que estemos en contacto, además de que por ese medio haré las noticias sus pertinentes en cuanto al canal. si eres nuevo te invito a que te suscribas y no olvides dejar algún comentario o alguna duda que te haya surgido, muchas gracias por ver este vídeo, nos estamos viendo hasta luego.